Yo fui docente, como te expliqué, docente de la Universidad Central de Venezuela, en la cátedra operatoria. También fui docente de la Universidad Carabobo, una ciudad que queda aproximadamente 150 kilómetros de Caracas. Tenemos ahí, importante, no tengo ningún interés financiero si llego a hablar de alguna marca comercial ni nada, no tengo ningún compromiso. Y toda la fotografía que yo voy a mostrar es mía, completamente mía. Puede ser que un caso sea de un odontólogo amigo mío que está en León, Guanajuato, allá en México. Tenemos un grupo de investigación en donde está involucrada una psicóloga, tres odontopediatras y mil personas, que se llama Grupo de Defectos sobre Defectos de Desarrollo del Esmalte Venezuela. Es un grupo de investigación que nos dedicamos a este tema de forma exclusiva. Y aquí están ellas, para que las puedan ver. Ahí estoy yo en ese mundo de mujeres. Bueno, en odontología estamos así siempre, ¿no? Entonces, ahí están todas ellas. Te voy a decir algo. Los efectos de desarrollo del esmalte. Nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Esto es una docente de un posgrado de odontopediatría en la universidad, en otra universidad en mi país, muy importante. En donde ella creó un servicio de atención permanente a niños y adolescentes con defectos de desarrollo del esmalte. Y, por supuesto, cuando ella me lo propone, no me quedó más nada que apoyarla, porque verdaderamente esta iniciativa fue fantástica. Y ya tiene creado aproximadamente unos dos a tres años. Ella se llama Eliana Peña, ¿no? Y así tenemos muchísima acción aquí. Siempre tratamos de trabajar con odontopediatras, que nos parece fantástico. Mientras más temprano identifiquemos y denostiquemos un problema, mejor va a ser. ¿Ok? Ahí está docentes del posgrado de prótesis, estudiantes del posgrado de odontopediatría. O sea, hacemos jornadas sin costo, si es posible. Nunca hablamos de que sea gratis. Los niños y los padres tienen que comprometerse. Todos estos niños tienen florosis dental. ¿Ok? Aquí estábamos en otra ciudad, más lejos todavía de mi casa, viendo, mira, con odontopediatras. Siempre con odontopediatras. Nos encanta. Yo no soy odontopediatra. No puedo trabajar esto porque no tengo el entrenamiento que tienen los odontopediatras. Pero sí, nos hemos empapado mucho para apoyarlo. Estos son niñas. Esta niña que está en el medio con la franela gris. Ella tiene melogénesis imperfecta. Tiene 15 años de edad. Esto es terrible. Todo este problema es terrible. Todo esto que estamos hablando. ¿Ok? Por eso es que lo llamamos hacia una odontología moderna irresponsable. Todos esos niños que están ahí, en esta foto, tienen florosis dental. Todos, todos, todos. El 86% de los niños de este colegio tienen florosis dental. Esto es una odontopediatra en una zona que produce mucho petróleo en mi país. O producía, lamentablemente ya no. Esto es un pozo de agua que estaba desconectado del servicio de agua potable de la población. Y cuando yo fui a visitarlo estaba conectado. Entonces, bueno, se hizo otra protesta para que lo desconectaran. Tuvimos la fortuna de viajar al norte de África a atender pacientes con florosis dental. Específicamente. Nos costó mucho permear a esta asociación. Pues se dedican netamente al problema de individuos labiopalatinos. Pero lo logramos. Y mira, ahí estábamos, ¿no? Con marroquíes, con surafricanos. Con una cantidad de personas que verdaderamente nos llamó mucho la atención. Con personas de Madagascar. Con todos los de Madagascar. Había de Arabia Saudita. Verdaderamente nos llamó mucho la atención. Mira, estos son pacientes con florosis dental. De todas las edades. Esto es en otra zona en mi país que volvimos a hacer otra. Mira, como te comenté hace rato. Estuvimos en León, Guanajuato. Hace tiempo entrenando odontólogos desde nuestro punto de vista. Para precisamente todo eso. Bueno, ahí hay el único. Ahí ya vemos dos venezolanos nada más. Tres. Del resto todos son mexicanos. Y eso nos encantó. Aquí sí todos somos venezolanos. Ahí, eso nos encantó. Que los mexicanos nos hayan recibido. Precisamente para. Esto es mi país. Cómo está distribuido. El problema de florosis. Hay zonas donde el 98, 99% de la población de niños en ciertos sectores de edades. Tienen florosis dental. Yo no quiero que estos niños se conviertan en adultos. Como dicen los psicólogos. Con espíritus heridos. Yo quiero que tengamos mejores poblaciones. Las poblaciones más sanas en nuestro país. Y esto yo creo que es nuestro trabajo. Parte de lo que te comentaba previamente. En mi país somos 30 millones de habitantes aproximadamente. El 1% son 300 mil personas. Que nadie le está dando identificación y diagnóstico correcto. Un paciente semanal. Para nosotros los odontólogos. Me encantan los números. Representa aproximadamente 50 pacientes al año. 500 pacientes en 10 años. ¿Quién atiende al resto de los pacientes? Hay mucha población sin atención. Por eso es que yo hago un llamado. Ampliar la oferta de servicio. No es que no hagamos lo que cada quien hace. No. Sino que ampliemos la oferta de servicio. Libros editados por mexicanos. Como te comentaba. Por mexicanos. Este. Porque México es un país con mucha incidencia de florosis. Con mucha. Hace 20 años en Guadalajara. Por decir algo. No había florosis dental. Los pozos se perforaban a 10 metros. Hoy se están perforando a 300 a 500 metros de propiedad. Ya hay florosis severa. Sí. Hay muchas ciudades con mucha florosis. Entonces. Algo que yo no hago en mi consulta privada. Es competir con mis colegas. Yo no compito con nadie. Yo doy mi oferta de servicio desde otro punto de vista. Si cobramos las consultas. Si cobramos los controles. Todo lo que se hace ahí. Lo cobramos si lo deseamos cobrar. No estamos mirando qué es lo que hace Paulina Toledo. De diferente para yo copiármelo. No. Si Paulina Toledo no cobra la consulta. Eso es una decisión de Paulina Toledo. Nosotros sí la cobramos. Sí. Creo que cae. Todo. Todo. Yo no tengo por qué mirar hacia los lados para copiarme algo. Mira. Este libro. Mira lo que nos dice. Tratamiento mínimamente invasivo de la florosis dental. Hay diferentes ofertas. Y todavía yo esto lo desglosaría un poco más y ampliaría más la oferta. Porque tú puedes hacer mucho. Esta fotografía casualmente aparece en la segunda edición del libro de estos fantásticos colegas mexicanos. Ellos me la pidieron. Esto es florosis dental. Si bien llamémoslas leve, moderado y severo. Está entre leve y moderado. Mira que ya hay ciertas zonas que empiezan a desgastarse o a fracturarse. Como los bordes y unas caras proximales. Hay pacientes que esto le afecta muchísimo. Y tú no puedes medir. Tú no puedes ponerle medida al sentimiento de una persona. Tú puedes decir. Ah, pero eso es una tontería. Para ti. Pero para ellos de repente no es una tontería. Porque han tenido una educación distinta. Una presencia de padres distinta a las tuyas. Han tenido un ambiente totalmente distinto. Donde sus valores son totalmente distintos a los nuestros. Mira esto. Esto se hace, por supuesto, más alarmante por la cantidad de pigmentos y mala higiene que tiene el paciente. Esto es una muchacha de apenas 18 años. Si yo te digo a ti, Paulina. Oye, Paulina. Esos lentes te quedan feísimos. Qué ridículos. Tú lo que me puedes decir. Tú lo que puedes hacer es voltearte y déjame hablando solo. Pero eso a ti no te va a afectar. Porque tú eres una adulta ya conformada con tus criterios, tus herramientas psicológicas. Y estás insertada en tu vida y en la sociedad adecuadamente. Pero tú no le puedes decir eso a un adolescente, un niño. Porque no tiene herramientas. ¿Me explico? Sí, son los que más sufren bullying. Son los que más les va mal en la escuela. Sí, sí, sí. Y no solamente eso. Porque a veces pensamos que llegamos hasta ahí. La psicóloga que trabaja con nosotros. Que nos ha dado a nosotros, al grupo de investigación, múltiples conversatorios y charlas y pláticas. Nos ha dicho, nos ha comentado. Mira, este paciente que tú tienes, porque tenemos una, una, hemos hecho ya varios artículos sobre evaluación de autoestima en niños con defecto del hemalti. Y hemos publicado varios artículos. Creo que vamos para el quinto. Que donde este psicólogo nos ha enseñado lo severo que puede ser para estos niños estas situaciones. Niños que inclusive de 10, 11, 12 y 13 años con deseos suicidas. Qué fuerte. Es muy, pero muy, pero muy delicado. Porque si bien no es tu hijo y si fuera tu hijo. No te imaginas cómo se te arruga el corazón. Sí, se pasa. Cuando llegues a ser, cuando llegues a ser mami, te vas a dar cuenta de que todos los temores se te van a despertar. Porque entonces tú no, tú no hayas como, a veces, como nivelar sentimiento de amor, de protección, de educación, de todo. Entonces tienes ahí que hacer acopio a lo que tus padres te enseñaron, ¿no? Entonces, mira la, mira, perdón, mira las fracturas que existen ya. Y esto es una florosis. Realmente, nosotros utilizamos una clasificación que va desde el cero, que es dientes sanos, hasta el nueve, que es lo más severo. Esto es aproximadamente un cuatro. Ok. Entérate, ¿no? Esto, independientemente de lo feo que pueda ser, esto también puede ser un cuatro. Lo que pasa es que la mala higiene de la niña, ya sumado a la alimentación que posee, que es altamente cromógena y lamentablemente altamente cargada en azúcar, alimentos que no son sanos, hacen que estos dientes, que este esmalte que está hipomineralizado, que la zona interprimática está prácticamente vacía, se pigmente más. Y se pigmenta en planos profundos. Entonces, mejorar esto es complejo, ¿no? Pero ya lo vas a ver por ahí un poco mejor. Y mira, nosotros hemos desglosado un poco la oferta de los tratamientos que tenemos nosotros en la consulta. Si exploro el diente de la diapositiva pasada, voy a encontrar el tejido duro. Sí, sí. Que va a ser un diagnóstico diferencial con la caries, por ejemplo. Bueno, yo difiero, qué bueno que me hiciste ese comentario, me parece fantástico. Actualmente, actualmente estamos hablando de hace 20 años. La identificación y diagnóstico de la caries no se utiliza en el explorador. Sí, lo vi cuando. Sí, la identificación y diagnóstico de la caries se hace de manera visual, con historia clínica en la mano. Sí, lo vi hace poco con una venezolana, una colega de ustedes, que es experta en caries, de coreocariología, también de la Universidad Central de Venezuela. Me decía, ¿exploras? ¿Magli? Ah, Magliñer, claro. Sí, hice una plática con ella y me decía, sí. Ajá, hace poco. Mañana tengo una reunión con ella y ella va a dictar un curso de cariología completo, bien interesante, estamos organizando. Ella, los tíos la estoy ayudando. Ok, dejamos los datos al final, aquí abajito. Sí, sí, sí. Buenaza, es buena. Así como ustedes en fluorosis, se llaman caries. Pero te voy a decir algo, es que algo importante que acabas de presentarme. Si no sabes suficiente de caries, difícilmente vas a comprender eso. Sí, sí. Es que tienes que saber de caries. Yo le he conversado con ella en varias oportunidades. Ella tiene un bebé de unos mesesitos de nacido, casualmente. Yo le he conversado y ella me dice, tienes razón, doctor. Es verdad. Yo le digo, Magli, tú sabes tanto también de fluorosis porque sabes mucho de cariología. Claro. Tienes que aprender sobre todo lo que significa esto. No puedes dejar de aprender de uno porque realmente van muy relacionados a uno. De la mano, totalmente. Exactamente. Pero si entonces, esto no tengo que tocarlo, aunque yo sé que es fluorosis. Lo puedes tocar con la curva del explorador o con una sonda periodontal, si tú lo deseas. Y va a ser un tejido duro. O sea, esto es un tejido. Va a ser un tejido duro y regular. Muy regular. Muy ruboso. Ok. Porque está hipomineralizado. Entonces, muchos colegas lo llaman poroso. Entonces, bueno, sí, vamos a llamarlo poroso. Es muy irregular. Y además, el que se ha fracturado es peor. Ahí hay muchos bordes ya de esmalte que se ha ido fracturando. Esto, en caso, en niveles como este, el esmalte es como si fuera una tiza con la que se escriben los pizarrones. Así la llaman ustedes también. Sí. Exacto. Bueno, tiza es más o menos, claro, no tan blanda, no tan fácil de fracturar, pero sí tiene esa textura, más o menos esa consistencia. Claro, está hipomineralizado, está abajo en fosfato, en calcio y en magnesio, ese esmalte. Entonces, al tener menor contenido de fosfato y de calcio, por supuesto que es un esmalte hipomineralizado. Lo que pasa es que es un esmalte hipomineralizado en una etapa distinta al que tiene el HMI. Ok. Por causas distintas también. Algo importante que me voy a permitir aquí, me voy a permitir con esta siguiente foto. Esto es un paciente que viene de un tratamiento de ortodoncia. Y le preguntamos al ortodoncista, ¿cómo te fue con la ortodoncia? No, se desementaban mucho los braques. Claro, porque esto es un esmalte que está hipomineralizado. Y la técnica adhesiva que utilizaron, una técnica adhesiva convencional para esmalte sano. Entonces, eso no debe ser. Ahí podemos ver en las caras vestibulares algunas ventanas cuadradas en donde estaba cementado el braque. Y cuando lo desementaron o se desementó, porque no se cementó correctamente, la técnica adhesiva estuvo deficiente, se fracturó el esmalte. Sí. Esa es la solución que se logró con la ortodoncia, ¿no? Pero otro punto que quiero comentar, para identificar y diagnosticar fluorosis dental a men de la historia, tenemos que comprender que tú no puedes encontrar fluorosis dental en un solo diente. Tú consigues fluorosis dental en todos los dientes. Sobre todo en forma de espejo. Tú no puedes tener este canino con fluorosis y este canino sin fluorosis. No puedes. Porque ellos se mineralizan en la misma época. ¿Y en las dos arcadas? En las dos arcadas. Bueno, sí. En los casos que son dientes que se mineralizan igual, ¿no? Entonces, principalmente, tienes que tenerlo de ambos lados, en forma de espejo. Ok. Lo cual no sucede con el HMI, por ejemplo. Sí con la amenodensis, pero no con HMI. Con la carie, puedes tener un diente distinto con caries. Sí, claro. Si bien todo el paciente está enfermo de caries y la cavidad caries o la lesión caries, la manifestación tardía de la enfermedad, enténense de eso. La fluorosis dental se presenta en forma de espejo. Siempre de ambos lados. Sí, y como especialistas, en veces, como usted dice, nos concentramos tanto en la especialidad que se nos olvida todo lo demás. Es correcto. Estamos los demás como equipo, como especialistas. Eso es fantástico, eso que acabas de decir. Porque los defectos de desarrollo del esmalte te dan mucha cultura general en odontología. Pero mucha, mucha. Te recuerda, tienes que acordarte de muchos problemas que aprendiste y no te acuerdas ahora. Porque no le prestaste atención o creíste que no era importante o se te olvidó porque te dedicaste a otro. Pero no solamente eso que es en espejo, sino que también es todo el diente, en todas las caras. Vestibular, lingual o palatina, mesial, distal, cervical, bórdida, en todo el diente. Y en todos los molares. Ok. Y afecta al sector anterior de forma distinta al sector posterior. Ok. No me puede aparecer fluorosis nada más por vestibular. No. Ok. Ahí sospecharía otra cosa. Es correcto. En la diapositiva anterior que puso, ¿son todos los tratamientos que hay? Sí, esta. Bueno, son todos los tratamientos que existen desglosados un poco más amplio que lo que proponen los doctores Roberto Valencia y Roberto Espinoza en los libros. Nosotros simplemente desglosamos algunos otros, más que todo por oferta de servicio. Es lo mismo que ellos hicieron. Nosotros simplemente los desglosamos por oferta de servicio. Porque tú puedes ofrecer microabrasión, macro y microabrasión, puedes ofrecer microabrasión y blanqueamiento combinado, puedes ofrecer macro, microabrasión y blanqueamiento, puedes ofrecer microabrasión simplificada, sistemas erosivos que podemos explicarlo más adelante, resina infiltrante y restauraciones. Incluso puedes ofrecer también blanqueamiento solamente para algunos casos. Yo nunca he resuelto un caso de fluorosis dental con blanqueamiento. Eso no quiere decir que no se pueda. Ok. Estoy hablando de yo. Hay reportes en la literatura de don Toro que han resuelto casos de fluorosis leve, perdón, muy leve, con blanqueamiento y le han quedado magnífico. A mí nunca se me ha dado la oportunidad. Eso no quiere decir que no se pueda. Simplemente yo nunca he tenido la oportunidad de tener un paciente al cual yo le pueda ofrecer blanqueamiento para resolver un problema de fluorosis dental. Solamente eso. Pero eso está descrito en la literatura. ¿Los pacientes tienen sensibilidad? No, ¿verdad? No. Los pacientes tienen sensibilidad cuando el esmalte se fractura y se descubre la dentina. Ok. Pero si la fluorosis no. No. Y tampoco después de estos tratamientos deberían presentar sensibilidad o hipersensibilidad. Ok. Ok. Pero bueno, al final hablamos de restauraciones para los casos muy severos. Sugerimos que para casos leves y moderados no se proponga en primera instancia como primera oferta las restauraciones. Porque el problema de adhesión es complejo. Hay que empezar, ajá, de lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Primero con la microabrasión. Ya restauración, estamos hablando de coronas y carillas. Coronas y carillas. Carillas. Ok. Muy bien. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo en relación a lo que vamos a ver más adelante en cuanto a la oferta de los tratamientos. En los casos de fluorosis, yo trato de evitar cualquier tipo de restauración. Porque cuando ofrecemos cualquiera de estos tratamientos que están ahí descritos, excepto recién, o sea, desde el 1 al 6, son tratamientos prácticamente que resuelven el problema de por vida del paciente. No necesitan retratamiento, solamente buena higiene, buena alimentación y consulta periódica con el odontólogo como dicta lo que siempre decimos. Una vez al año, suficiente. Ok. ¿Por qué? Ajá. ¿Lo puedo hacer una vez y a lo mejor volver a hacer una microabrasión en unos años? No necesitas eso. Ya no. Ok. A menos que sea un niño, por ejemplo, de 10 años de edad, y le falte erupcionar los caninos y un premolar. Bueno, cuando erupcionan esos dientes se lo hace a eso, pero a eso nada más. Pero no necesitas repetirlo más nunca. Son tratamientos de por vida, una vez de por vida. Y las resinas infiltrantes y las restauraciones, ¿no? No son. Hay que repetir. Hay que cambiarse. Van a fallar, van a fallar eventualmente. O sea, por lo que sea, sea inherente al paciente, al odontólogo o al mismo, a la misma técnica. Van a fallar eso. No hay duda de eso. Eso es imposible decir lo contrario. Pero adicional a eso, te voy a decir algo más. Este, no solamente que las ofertas del 1 al 6 son de por vida. Al paciente le agrada más. Es más accesible los tratamientos. Y además le ofrece algo que nadie le ofrece a la población que tiene floreociente. Sí. Entonces, empieza... Y son más económicos, ¿no? Claro, total. Más accesible, más accesible. Eso depende también mucho de la oferta que tenga el odontólogo. Porque tú puedes ofrecer una carilla muy bajo precio y de repente ofrece un blanqueamiento muy alto precio. Eso depende porque el odontólogo es el que coloca los precios a su tratamiento. Pero desde el punto de vista de costos, de oferta de servicio y de tiempo de tratamiento, esto realmente, como yo lo llamo, es muy disruptor. Es muy distinto a lo que muchos odontólogos ofrecen. Entonces, eso es una invitación que yo hago a todos tus seguidores, a que vean algo distinto, a que se plantea de manera diferente y que atiendan a esa gran población que está en aumento en el mundo. Porque hay aumento de estrés sobre los depósitos de agua dulce en el planeta. Porque la población está aumentando. Cada vez va a ser más. 7 mil y algo millones de, mil millones, 7 mil millones de habitantes. Sí, y la escasez cada vez más de agua va a ser pozos más profundos, más problemas de esmalte, más fluorosis vamos a encontrar. Es correcto, es correcto, es correcto. Importante que no es tan sencillo ver, y yo quiero dejar esto claro, no es tan sencillo ver un paciente con fluorosis esqueletal. O sea, con una fluorosis tan severa que también tenga fluorosis en el esqueleto. Eso no es tan sencillo como por ahí yo he escuchado, ¿no? Realmente son pocos los casos a nivel planetario que se reportan. No significa que tenga fluorosis en los dientes, te va a tener en los huesos. Y tampoco, y tampoco es tan sencillo que si bien sí está reportado, no con completa seguridad, pero sí desde el punto de vista de análisis, se dice que sí se puede que las pastas dentales puedan producir algo de fluorosis leve. ¿Ok? Pero no las pastas dentales per se. Eso es como decir, ¿cómo decir qué? Yo agarro algo, yo agarro mi celular y te lo pego por la cabeza. Ah, ¿fue el celular que te mató? No, no, fue el celular que te golpeó la cabeza. Y yo. Sí. Ok. Las pastas dentales no producen fluorosis dental, a menos que las mamás y los papás de esos niños malutilicen la pasta dental. No tengan la educación adecuada, no tengan el entrenamiento y el odontólogo no intervenga en educar a la población un poco. Aunque eso debería ser para mí responsabilidad del Estado político, pero lamentablemente no lo asumen. Entonces, la profesión debería dar un paso adelante para educar correctamente a los padres. Hay muchos odontópeatas que lo están haciendo bien y debería colocarse la cantidad de pasta suficiente como para la edad. Y la pasta con las partes por millón adecuada para su edad y la porción también. Yo quisiera hablar más de la porción que de la cantidad de PPMs de fluoruros en pasta. ¿Sabes por qué? Me voy a permitir decirte esto. Que si bien es un poco de cari, tiene mucho que ver una vez más con el tema de fluorosis porque todo está relacionado. En países como México y como Venezuela, donde tenemos una gran población sin educación correcta, con una dieta altamente cariogénica, como son las dietas de nuestros países. Entonces, primero, los alimentos propios de cada país, sumados a los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, en donde en los supermercados y en las farmacias vemos que lo primero que encontramos son los alimentos que menos nos alimentan. Con alto contenido de azúcar, por supuesto, es muy fácil conseguir poblaciones de niños de un año de edad con grandes cantidades de cari. Hoy estuve en un parque con mi hijo, que tiene cuatro años, y él estaba jugando con una niñita y llegó el papá, que era de la misma edad, la niñita. El papá le dice, Paulina, vámonos. Ella no se quería ir. Vente, vamos, vamos, que te voy a invitar a que te tomes dos Coca-Cola. Oh, my God. Ese era su premio. Sí. Yo sentí que todo. Y se lo conté a mi esposa cuando llegué aquí y me dijo, Dios, mi esposa también. La educación es lo que pasa, es cierto. Claro, porque ellos toman eso como premio. O sea, esa niña ya está tomando una bebida que tiene alto contenido de ácido fosfólico, alto contenido de CO2, alto contenido de azúcar, y que no tiene ningún tipo de fibra, minerales, proteínas, no la está alimentando para nada. La está dañando totalmente, la está dañando un cuerpo que es completamente inmaduro. Entonces, a esa niña empieza a aparecerle algunas zonas en cervical con desmineralización. Eso es caries dental, cuando vemos la historia clínica de su dieta y su hábito de higiene de mamá y papá, que son los responsables de esto. Entonces, eso dista mucho de un diagnóstico de fluorosis. Entonces, tenemos que aprender a entender toda esta situación, ¿no? Para saber delante de qué problema estamos como odontólogo. O papá es como ni siquiera lo cepilla. Ajá, exacto. Pero adicional a eso, lo de las pastas dentales con contenido de fluoruro, en nuestros países, por lo menos en Venezuela, hace varios años atrás, una buena cantidad, calculo yo que hace más de 10, se hizo un estudio muy interesante, muy amplio, sobre qué cantidad de fluoruro en pastas dentales era necesario en nuestras pastas dentales en nuestro país para prevenir la caries dental. Y se determinó que países como el nuestro, lo mínimo que necesitaba una pasta dental de niños era mil partes por millón. No 200, ni 600, ni 500, ni 400. Sí, mil para que sean caries. Claro, por el nivel de educación o por el tipo de educación que tienen los padres y por la alimentación que lamentablemente tenemos, ¿me explico? Si tú me preguntas, más allá de lo evidente, Alfredo, tú tienes un bebé de cuatro años de edad, ¿qué pasta dental utilizas tú con tu hijo? La pasta dental que utilizamos nosotros, papi y mamá. La de adultos. Pero en la cantidad, justo para eso. Ok, sí. ¿Me explico? Ok. Ah, ¿que conseguimos una de mil partes? Utilizamos una de mil partes. Bueno, claro, mi bebé también, nunca se acuesta sin que lo cepillemos, así te he dormido, y no come nada de azúcar ni nada. De hecho, hoy vio a un niñito comiéndose algo y dijo, papi, mira, estás comiendo chuchería, guaca. Y yo sí, guaca. No comí dulces. Yo no te digo que no comió un pastel el día de su cumpleaños, que cumplió hace como diez días. ¿Cumplió añito? Claro que sí. Hace quince días cumplió. O le hicimos una torta. Claro que sí, eso. ¿Me explico? Pero en el día a día, no. Él come frutas, vegetales, carne, pollitos. Bien sanito. Bien sanito. ¿Qué toma para la sed? Agua. Sí, cócano. ¿Qué toma refresco? No, no toma ni siquiera jugo, ni de frutas naturales, ni jugo de pote. Porque el jugo de pote tiene más azúcar. Sí. Y tiene alto contenido de sodio, lo cual hace, genera estrés y sobrefunción en los riñones de estos niños. Que genera otro problema posible de defecto de desarrollo de la muerte. Entérate. Sí, pero tiene un concho que ver la educación de los papás. Volvemos a los. Es correcto, es correcto, es correcto. Y también, como yo digo a veces en las conferencias, del nivel de conciencia de cada quien. Sí. Porque tú puedes tener mucha educación, como tienen muchos colegas odontólogos que yo conozco, pero su nivel de conciencia no es el adecuado, entonces no le permite, ni con sus propios hijos, promover la salud bucal y la salud general. Es cierto, muy cierto. ¿Ves? Bueno, continuemos. Bueno, como decía yo, esta niña, lamentablemente ya le hicieron a ortodoncia, además de cuando retiraron la ortodoncia, rayaron el esmalte, que tampoco debe ser. No hay excusa para eso. Nosotros propusimos, este artículo lo publicamos nosotros, en este caso. Ese tratamiento. Mira esta otra niña. Aquí se ve más feo por el pigmento, porque este esmalte es susceptible a adquirir los pigmentos de los alimentos altamente cromógenos, ¿no? Entonces, amén de que tiene biopelícula madura, mala alimentación, es inflamada, mira cómo sangra sola, espontánea, y así, ¿no? Pero mira, en la medida que, aquí le ofrecimos microabrasión, mira en la medida que fuimos ofreciendo el tratamiento, mira cómo iba evolucionando, mira cómo iba quedando de bien. ¿Qué tal? Qué bonito, sí. Muy natural. Muy natural. Y el esmalte, cuando tú le pasas un instrumento, tú lo sientes completamente liso, como si fuera un vidrio. Ok. Liso, ya no es rugoso ni poroso, completamente liso. Claro, porque el esmalte superficial, dependiendo del grado de severidad, es el más hipomineralizado. Tú lo retiras y te va a conseguir un esmalte de mejor calidad. No es perfecto, pero es mejor calidad. Entonces, aquí no hay necesidad de hacer carilla. Y a esta niña lo que hay es que mejorar todavía más la higiene, un tratamiento de ortodoncia la va a dejar muy bien. Ella tiene 15 años. La va a dejar, la va a dejar mucho mejor. Mira. Cambia vidas. Mira, mira este niño, que si bien tiene problemas muy importantes de, no solamente florosis, sino de, de higiene. Esto, aquí hay biopelícula madura, madura tiene 72 horas fácil, ¿no? En boca, ¿no? Mira los molares, cómo se empiezan a fracturar. En algunas zonas, ¿no? Mira esa zona oscura que está ahí en ese molar. Ese empieza a fracturarse, la zona cervical. Esa cúpide pierde apoyo en esa zona y después la cúpide se puede fracturar, ¿no? Sobre todo porque es una cúpide de mantenimiento decente. ¿Ves? Entonces, empiezas a ver, mira, este paciente también, mira, ya fracturado. Este es otro paciente, pero ya tiene la zona cervical fracturada. Entonces, todo lo demás se va a caer como un casco, ¿no? Entonces, son florosis relativamente leves. Aquí tenemos, déjame ver. Mira esto, importantísimo. ¿Tú sabes algo irónico en la florosis? Que el paciente, esto es lo que dice la literatura, con florosis dental presenta menores índices de caries. No son invulnerables a la carie, pero presentan menores índices. Claro, por eso es que esto hay que comprenderlo bien. Porque estos pacientes, eso que está ahí marrón no es carie, es un suco pigmentado, más nada. Eso no hay que hacerle nada. Lo que hay que indicar a ese paciente es correcta higiene. Y que se puede prohibir con caries. Es correcto. Entonces, este, perdón, tiene menor índice de caries, menor incidencia de caries, a menos que ya tú vas a ver un caso de un paciente que tiene florosis dental, pero te consumía tanta azúcar, que ya tú lo vas a ver, casi al año estaba mucho peor una muchacha, mucho peor. Se me decía, no tengo dinero para repararme los dientes. Claro, como le decimos a los pacientes, a los papás, ¿cómo vas a tener dinero si ya te lo gastaste en azúcar? Te lo gastaste en dañarte los dientes. Nunca le pediste descuento a esos productores de alimentos dañinos para tu salud general, tu salud bucal, y ahora no tienes dinero para reparar. Resolver el problema que tú misma te creas, que vale de paso decir que la caries se produce en casa y se cura en casa. El odontólogo no cura la caries. Restaurar un diente con caries no es curarla, es tapar la consecuencia de la caries. El paciente sigue enfermo. ¿Me explico? Entonces, estos pacientes, mira, esa copia vestibular de ese premolar, cómo se va desgastando ese mal tipo mineralizado. Entonces, estos pacientes con fluorosis dental, irónicamente, padecen de menor índice de caries. Eso no quiere decir que nos descuidemos. Míralo, húmedo, seco, ¿ven? Húmedo, seco. Esa es la diferencia y la seguridad de que ahí no hay caries. Son exactamente iguales. Entonces, un surco pigmentado no es caries. No, esos surcos no se exploran con explorador. Eso hace 20 años que ya no se debe hacer. Y así, mira, esta es la muchacha que te comentaba. Esta la recibí yo por decir hoy. Tiene caries. No en lo superior. Bueno, en lo superior tiene algo de caries, no mucho. Ya tuvo una ortodoncia que no finalizó, mal realizada, mal considerada. Tiene unas zonas cervicales de algunos dientes inferiores caries ya. Y vas a ver una fotografía 11 meses después. Ahí hay algunos lugares con caries. Tiene también fluorosis. Ok, mira 11 meses después. Mira. Una dieta altamente cariogénica la siguió dañando. Y mal cepillado. Sí, sí, sí. Entonces, mira, antes, míralas después. Míralas antes, míralas después. ¿Te da cuenta? Entonces, bueno, lamentablemente, ya aquí ella nos está obligando a hacer odontología. Restaurativa. Restaurativa muy obsoleta. Porque aquí hay que romper dientes, una cantidad de cosas, más dientes de lo que la caries ha roto, para poder restaurar. Entonces, esto, a esto lo llamamos odontología de los años 80. Que es lo que se proponía en los años 80. El paciente nos obligó y bueno. Sí, que ya no hay de otra. Sí, lo que buscamos es que sea mínimamente invasivo. Ese es el deber ser. Pero bueno, haya otro problema con la profesión en ese sentido. Pero aquí el problema de caries está evidente. ¿Ves? Mira, este molar. Esto debería ser tratado con una técnica que se llama ART. Este molar, ¿no? Para tratar de salvar la mayor cantidad de estructura posible. Si nos ponemos a eliminar caries aquí, vamos a destruir todo el diente. Entonces, esto debería ser tratado bajo otro concepto. Porque si no, estos molares posiblemente vayan para la corona. Y posiblemente, después que se realice una corona, a corto plazo, uno, dos, tres años, ya también otra vez que en caries. Entonces, no hicimos nada por la salud del paciente. Mira. Irónicamente, algo que voy a decir. Los pacientes barniz con flúor es correcto. Es una acción de choque para detener el deterioro por caries. No hacemos profilaxis cuando vamos a aplicar barniz con flúor. Eso no se hace porque nosotros necesitamos que la biopelícula, y si está madura mejor, conserve esas grandes cantidades de fluoruro y lo vaya dosificando hacia el diente. Explicamos al paciente cómo cepillarse. En la siguiente cita debería venir con mejor cepillado, mejor diente. Y nosotros empezar a hacer otros procedimientos para mejorar la higiene del paciente. Hasta que el paciente no tenga la higiene correcta, no se detenga el proceso de caries, cambie hábitos de higiene y de alimentación, no se deben restaurar los dientes. Pero bueno. ¿El barniz se aplica cada seis meses? Dependiendo del riesgo del paciente. Pero sí, pudiera ser cada seis meses. Ok. Si el paciente baja el riesgo a caries, por supuesto. Asume su responsabilidad, ¿no? Mira este caso, muy bonito este caso. Porque la niña tiene una fluorosis leve. Fue a ortodoncia. Nadie le dijo eso. Tiene, termina la ortodoncia con una mala higiene. Esmalte un poco rayado, pigmentado. Y con 15 años de edad le indican hacerle unas carillas. Además, que tienen los dientes bellos. Sí, ¿no? Están muy chiquitas también para cariño. Entonces yo le dije, no, 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 no. Cuando ella llega a mí, le dice, no, no. Lo primero que hay que hacer, ah, porque ya se lo iban a hacer mañana con esa higiene, con esa inflamada, cálculo y todo. Lo primero que hay que hacer es limpiar los procedimientos sencillos básicos. Limpiar y todo y repulir estos dientes. Y por supuesto, eso fue lo que hicimos. Hasta que no mejoramos la higiene bucal y se desinflama la encía, nos seguimos adelante, ¿no? De manera que, mira, ya tenemos mucho mejor. Y mira cómo está el diente, míralo antes, cómo llegó y míralo ahora. Gran diferencia. Distinto, más liso, más pulido, más bello, míralo. En ese caso, ¿fue microabrasión? Sí, pura microabrasión. Pura microabrasión. ¿Qué diferencia trae la micro y la macro? La micro es un procedimiento de repulido del diente. En la macro necesitas elementos rotatorios, puede ser en turbina o a baja velocidad en pieza de mano, que te va a gastar mayor cantidad de esmalte, ¿no? Eso depende de la severidad. Ahí se propone uno o el otro, o combinado dependiendo de la severidad del problema que tengas. Nosotros publicamos, va a venir un caso, pero es que lo vas a ver que nosotros lo publicamos sobre macro y microabrasión. La combinación de la macro y microabrasión, desde nuestro punto de vista, es fantástico. Un ontólogo bien entrenado, disminuye tiempo de trabajo, mejora la oferta del servicio, mejora la aceptación del paciente de estos tratamientos, porque en tres citas, hace máximo 30 días, tú tienes un caso de estos resueltos, independientemente de la severidad. Y entonces puedes hacer una mejor oferta de servicio a estos pacientes, haciéndolo más viable, desde el punto de vista económico y de tiempo. Entonces, empieza a ser un ontólogo diferenciador en nuestro grupo. Sí, más conservador. Y puedo, por ejemplo, en microabrasión se pueden hacer varias sesiones, varias citas, ¿verdad? Sí, cómo no. Hacer alcanzar el... Sí, sí, cómo no. Sí, sí, cómo no. Nosotros, nosotros proponemos los tratamientos de macro y microabrasión en tres citas. Si tú empiezas el primero de agosto, la primera cita, la segunda cita, el 15 de agosto, la tercera cita, el 30 de agosto. En un mes resolviste un problema. Ok. De por vida, como ya hablamos, de por vida. Ok. En donde, en donde no solamente que resolviste con relativamente poco tiempo de dedicación, tiempo clínico. A lo sumo, tendrás ahí de dedicación cuatro o cinco horas en ese mes por ese paciente. Sino que además, como digo, le ofreces una solución permanente a este paciente que seguramente te lo van a comprar al lado de un presupuesto de carillas. Entonces, no quiero hacer un caso de carillas. Prefiero divertirme con muchos pacientes con florosis, tomar muchas fotografías y tener muchos pacientes contentos. Sí. Con menos costo y menos desgaste del ser humano o de odontólogo, voy a tener una odontología distinta, como yo llamo, moderna y responsable. Le llegan más pacientes ya niños o también adultos que todas... Adultos, de todos. Y que ya deciden como que me voy a tratar, ¿no? Sí, sí, sí. O, 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 mira, mira estos casos. Estos son casos de Marruecos. Por ahí deben haber casos seguramente de México también. Sí. Esto es una... Nosotros, ¿tú sabes algo que nosotros no hacemos nunca? Hablar de cuánto tiempo nos tardamos en el sentido de que yo veo muchos colegas diciendo, esto lo hice en cinco segundos. Después viene alguien y dice, yo lo hice en tres. Y mira, yo lo hice en un segundo. Va a llegar un momento que alguien va a llegar y lo va a decir, lo hice y nadie se dio cuenta en cuánto tiempo porque no te puedo decir porque no existe medida del tiempo. ¿No? Ok. Sí, sí, sí. Esto que estamos mostrando aquí, cuando fuimos a Marruecos, lo que a nosotros nos solicitaron fue, demuéstrame que tu solución es viable. Hicimos un programa, somos muy ambiciosos, proponemos algo, lo cual no fue viable por el tiempo y porque necesitaba mantenerme a mí más tiempo allá, lo cual para ellos económicamente no era viable. Entonces, por supuesto, viene la contraoferta y me dice, no podemos por esto o por esto. Ok, ya yo estaba preparado y le dijimos, yo te voy a demostrar lo que tú me estás pidiendo, te lo voy a demostrar en una sola cita. No te puedo dejar un paciente perfecto porque no me estás dando el tiempo, pero si en una sola cita nosotros logramos una gran mejoría, imagínate si esto se instaura en un país que tiene una gran población con pacientes con feroces. Claro, que fuera algún programa fijo. Esta persona que me contactó a mí en Marruecos, ella le reportaba a un, lo que ellos llaman a un gobernador y después el gobernador iba a reportarle junto con esta persona que me contactó al rey. Ok. Sobre los avances de los programas de salud. Entonces, de manera que podemos influir de forma bien importante y bien positivo en estos pacientes y en este país. Pues, ¿no? Mira, este caso es el que te comento que lo publicamos y que hicimos la técnica de macro y micro abrasión. Es una niña de 15 años que va para ortodoncia. Entonces, nosotros proponemos en este caso casos como este o como muchos macro y micro abrasión. A nosotros nos parece fantástica esa técnica y esa combinación. mira la mitad de la cara vestibular de ese central con macro abrasión. Yo no quiero propiciar un tratamiento rápido. Me interesa más que sea un tratamiento eficiente y efectivo. Esto lo hacemos, esto que van a ver lo hacemos más que todo para mostrar, para educar, para, para, no por, no por, no por, no por, yo decir, mira que rápido lo hago. Yo no confío en alguien que lo haga rápido. Yo confío en alguien que lo haga bien. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, si usted vino por algo rápido, yo no soy sudontólogo. Yo hago mis tratamientos lentos. Si yo le ofrezco tres citas y yo veo que no estoy listo en tres citas y me tengo que tardar tres más, se lo digo. No me interesa hacerlo rápido. Ok, esto que ustedes van a ver es por una demostración netamente fotográfica. Aquí hicimos macro y micro abrasión en una zona, falta la zona cervical, mira, ya lo arreglamos, la zona cervical, explico, míralo ahí, míralo, ya resuelto. Ahora vamos al resto de la cara vestibular con macro abrasión. Ok, después hacemos micro abrasión porque ahí todavía hay rayas que se obtienen por la macro abrasión. La macro abrasión la puedes hacer con multiojas o con piedras de diamante de grano fino, por lo menos anillo rojo. Claro, quedan rayas, entonces después terminas de pulir el diente con micro abrasión. Entonces, los combinamos. Ahí está el artículo. Y mira cómo va avanzando. Al final, en este caso, tú puedes hacer blanqueamiento, yo sí justifico los blanqueamientos antes de la ortodoncia. No soy de los que dice, no, pero es que si después de la ortodoncia los dientes van a estar otra vez de feo. Una cosa es el pigmento intrínseco y otro es el pigmento extrínseco. Este color amarillo es un pigmento intrínseco. Si la paciente durante la ortodoncia no tiene buena higiene ni un odontólogo que la cuide, por supuesto que va a salir dañada. Pigmentado los dientes, en sí inflamada, caries, de todo. Si viene un papá, mamá y un odontólogo que la cuide y que estén pendientes de ella, este paciente sale con sus dientes igualitos y buena oclusión. Más nada. ¿Explico? Entonces, ahí está, mira qué distinto. Sí. Míralo. Míralo. Y aquí todavía falta. ¿Ves? Este caso lo publicamos nosotros en la revista Allodid. Ahí está descrito más o menos la técnica, los instrumentos rotatorios que nosotros utilizamos. Mira este caso, este caso es peor que el anterior. Bien feo. Este niño ya, este caso tiene conmigo, puede tener conmigo 10 años. Mira esa lesión en ese central izquierdo o derecho a la pantalla. Sí. Recuerdo que la mamá le pasaba la uña y le decía así, pero usted me asegura que esto se lo va a mejorar. La mamá no confiaba en mí, la mamá fue ocho veces a la consulta para que yo la convenciera. Y yo me di cuenta de algo bien importante, yo estaba fallando en convencerla. Esas son cosas que, que oportunidades que uno tiene que a veces visualizar y darse cuenta, ¿no? Entonces, mira, mira qué feíto, un niño en verdad bien especial, muy, muy, muy particular. Bueno, nosotros, mira que lo resolví, ya tú lo vas a ver, míralo. Pero el pequeño, ese pequeño hueco, ¿es resina infiltrativa? No, ese, no. ¿Cómo, cómo llegó a estar? Vamos a escribir microagoración, ya te voy a mostrar, mira, antes, después, míralo, antes, después. Tú sabes que yo a veces he mostrado estos casos así, me dicen, pero ¿cómo tú me aseguras que estos son los mismos dientes de la persona, de la foto anterior, de la misma persona? Yo le digo, no sé, escoge una zona, vela antes y vela después y te darás cuenta que hay cambios importantes, pero hay cambios que no puedo, no puedo esconder, y es la misma persona. Sí, yo pensaba que con una resina o algo así. No. Guau, qué cambios. Macro y micro, mira qué bello. Mira qué bello. No, y así tenemos muchos casos, y en este caso, esta ortodoncia fracasó, la paciente tiene florosis dental, retiramos todo, repulimos el diente, aprovechamos, hacemos macro y microagoración, hicimos alargamiento de corona clínica, también, se mejoró la situación propia del paciente, se mejoró el esmalte y se le dio indicaciones al ortodoncista de la técnica adhesiva correcta. Y listo, y está otra vez en ortodoncia, mira qué bello. Y como te digo, así, mira, mira estos casos, mira qué casos tan feos. Los papás de estos niños nos decían en Marruecos, mi hijo no va a poder conseguir trabajo nunca. Trabajo. Cuántos dientes tan feos, trabajo. Pero hay que decir novia o algo así. Además de eso, claro, es evidente, pero, los discriminan, entonces. Sí, cómo no, sí, 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 muchísimo. Mira, cómo mejoramos a corto plazo. Todo esto le falta trabajo. Sí, pero acuérdate que en Marruecos teníamos solamente una cita por cada paciente. Pero le cambió muchísimo. Total. Por una cita. Y si me da más tiempo, lo mejoro todavía más. Y en esa cita aplicaban las dos, micro y macro. Sí, dependiendo de cada caso. Porque hay una técnica que también se llama erosiva, ¿no? De hecho, un producto mexicano que se llama Antibet. Sí, la conozco. Desde el cual, desde el punto de vista científico, no se sabe mucho. Ellos dicen que tiene más de 20 años en el mercado, pero prácticamente hay un grupo en Colombia, otro en Brasil que están investigando profundamente sobre esto, pero igual se les ha hecho imposible acceder a la fábrica para que les dé información. Mira ese central antes y después. ¿El Antibet sí lo recomienda? Sí, con cuidadito. Ok. Con mucho cuidado, mucha observancia. Mira, este diente, mira lo que veo. En una cita. O sea, si me das más tiempo, imagínate lo que podemos hacer. Y me da más recursos. Qué bonito el resultado. Sin necesidad de hacer carilla ni nada invasivo. Está increíble. Sí, sí, Mira qué bello, mira. Mira, antes, después, míralo. Y todavía nos falta aquí. No te voy a decir que estamos orgullosos de esto porque es que no tuvimos más tiempo, pero yo estoy seguro que podemos hacer maravillas porque lo hemos, lo hemos. Mira, mira importante esta paciente. Le digo, sonríe, me esconde más los dientes. No quieren sonreír. No quieren sonreír. Míralo. No quieren sonreír. Y en este caso, también viene de ortodoncia. Casualmente, es el hijo de la obstetra que llevó el embarazo de mi bebé. ¿Cuántos años tiene ese paciente? Este muchacho tenía 17. Ah, ok. Lleva también. Mira, le hicimos microabrasión del esmalte y después le ofrecimos blanqueamiento. Quedó muy bien. Tratamiento muy, mira qué bello ese esmalte. Tratamiento muy poco. El blanqueamiento es uno de los tratamientos menos invasivos que existe. Si lo hacemos bien, si lo hacemos bien, es muy fácil realizarlo. Lo que es difícil es tener éxito correcto sobre cada caso. es primero microimac o microabrasión y al final el blanqueamiento. Es correcto. Mira, este paciente, mira cómo lo tuvimos inicialmente, mira, 11 años después. ¿Qué necesitaba este paciente? Una limpieza, mejorar su salud, su higiene bucal y posiblemente un blanqueamiento. Eso es todo. Sí. 11 años después. 11 años. Mira, esta paciente, mira qué interesante esta paciente. Recuerdo que que me pasó algo muy particular que me ha pasado con muchos pacientes, pero con esta fue muy enfático. Ella es de una raza de ascendiente afro, afro, este, o africano. Ella tiene los dientes así, una niña que se comportó muy antipática conmigo ese día. Hoy por hoy, a mí me adora y yo también la quiero muchísimo. Ella tenía aquí creo que 15 años de edad. Hoy por hoy tiene 23. La estoy dando derecho. De bajo recurso no se pudo hacer ortodoncia, lamentablemente. Pero ella me decía igual su mamá, doctor, todos los odontólogos que hemos consultado nos dicen que esto no tiene solución y que la solución única es carillas. Sobre un esmalte que está enfermo o dañado, hacer una adhesión para carillas me parece y jugar al fracaso. Y la mamá me decía ¿cómo yo le creo a usted? Si yo, todos los odontólogos que hemos ido y créame que hemos consultado más de 20 me dicen que algo distinto a lo que usted dice. Y todos coinciden y usted me está diciendo algo distinto ¿cómo yo le voy a creer? No tengo ningún argumento que decirle a la mamá. No tengo nada que decir. No tengo herramientas. excepto mi fotografía excepto la fotografía que le puedo mostrar. Enseñando casos. Ajá. Sí, sí. Es lo único. Es lo único. Porque bueno, lamentablemente la oferta de la mayoría de los colegas es prácticamente la misma. Si hay casos que te asombraron te invito a ver este antes y este después. Lo vas a ver al final. Y yo me acuerdo que yo le dije ya muy directamente cuando ella se iba y cuando ella se vio la primera vez en el espejo se puso a llorarse y abrazó a la mamá y lloraba y lloraba. Ella no quería que yo la atendiera. Yo no le caí bien. Yo no le gusté. No hicieron clic. Eso sucede. Eso sucede. En los pacientes. Sí, sí. Entonces, pero no solamente eso sino que cuando yo le muestro el espejo por el primer diente ella se puso a llorar y llorar y llorar. Desconsoladamente, claro, porque una niña de 15 años que se quiere ver mejor que no tiene herramientas como podemos tener ya los adultos y todo lo demás entonces se le hace más difícil sobrellevar esta situación y ella quiere verse bien y recuerdo que yo cuando ella se fue al final mira este antes y mira este después ¿Qué le parece? Antes, después, antes, después. ¿Te acuerdas? Mira esta lesión en ese central en mesial nosotros la obviamos para el tratamiento nosotros sabemos que hay que restaurar ok, ahí está y ahí continúa mírala sí es imposible buscar un paciente que tenga la misma lesión sí es poco visible es poco visible y ahí está mírala ahí está y nosotros después de esto por supuesto después que le damos de alta al paciente le hacemos blanqueamiento y mira la piel y mira todos sus dientes con sus labios y mira como la fuimos dejando mira que hermoso ese esmalo yo quiero lograr con qué con qué técnica logra eso yo recuerdo que yo le antes de ella irse ella me abrazó me dio muchas veces las gracias y yo y me dijo que me quería mucho y yo agarré y le dije yo te voy a decir algo y ella me dice que eso lo recuerda todos los días que ella se cepilla los dientes vas a ver una fotografía muy interesante que yo tengo de ella creo que a cuatro años después ella me dijo doctor yo siempre me acuerdo de eso yo lo que le dije al oído fue le dije mira los negros tienen los dientes blancos nunca te dejes poner otra vez los dientes feos cuídate los dientes como nosotros te los hemos regalado en este momento fue un tratamiento en la universidad y nos obtuvo costo para ella te lo hemos regalado con todo cariño con todo gusto con todo amor con toda dedicación cuídatelos y vas a ver esta belleza de fotografía cuatro años mira después mira la que bella ay si la cuidó si tuvimos o no tuvimos un impacto en esta niña si totalmente mira la salud periodontal que es lo que más me interesa si solita yo no la volví a ver en cuatro años desde el punto de vista odontológico y tomamos esta magnífica foto como esta niña se está cuidando de los dientes ella me dice doctor eso se me quedó grabado para siempre y es verdad yo tengo que tener mis dientes blancos claro le digo quien ha visto eso no tú tienes que tener tus dientes blancos y hermosos lo cual corrobora que depende la responsabilidad que tenemos que dar a nuestro paciente que no nada más nosotros es correcto mira si la restauración se la hicieron bueno nos quedó maravillosa pero ahí no sé qué antes después cuatro años sí muy bonito ves y mira antes después también de las de las técnicas mira ahí la tienes por cierto ahí en el medio de nosotros ay qué bonita sí una vez fue a visitarme fue a visitarme me dijo estoy estudiando en la universidad yo así que tiene que ser sí el contraste con su piel tan hermosa sí es una colega también que sale claro es muy leve esto para que nos pudimos lucir más todavía mira en un solo diente no mira ya todos los dientes cuando quita la mancha blanca el diente queda color diente entonces es más fácil hacer un blanqueamiento en estos dientes color diente mira qué bello quedan blancos mira qué hermoso le da el toque final bien hecho un blanqueamiento bien hecho no aquí en venezuela nosotros decimos no estamos jugando carritos estamos hablando serio significa que estamos hablando serio no estamos jugando ¿no? eso significa ¿cómo dicen ustedes? sí no es un juego es correcto es correcto blanqueamiento bien hecho ¿cómo blanqueamiento bien hecho? bien hecho por un profesional que sepa de blanqueamiento el blanqueamiento no es difícil pero nosotros rara vez hacemos blanqueamiento en el consultorio y no hacemos blanqueamiento con la mano sí hemos leído bastante y estamos claros en lo que estamos haciendo mira este caso es muy lindo porque este caso no solamente viene de una ortodoncia tiene fluorosidenta leve le dañaron el esmalte mire ese central una lesión que hay ahí ahí en el centro del diente del central derecho izquierdo a tu pantalla vas a verlo a contraluz míralo perdón míralo aquí de contraluz un poco mira el defecto eso fue un daño que le hizo quien le retiró la ortodoncia nosotros obviamos eso eso no no está en dentina obviamos eso no tiene hipersensibilidad ni nada y resolvimos todo lo demás hicimos macro y micro abrasión ahí está el defecto todavía mejorcito no es una maravilla pero está mejor y después mira te voy a presentar esto hicimos blanqueamiento mira que bello y la fluorosis interproximal ¿cómo la manejan? no, no la puedes manejar no porque vas entonces a perder el área de contacto ok eso se deja así si estos tratamientos son netamente estéticos ¿no? entonces mira mira después del blanqueamiento mira que bello estos dientes sí el defecto sigue estando ahí nosotros nos lo quitamos ahí está sí y le preguntamos a la paciente ¿tú quieres que esto te lo tapemos o lo dejamos así? ella me preguntó si fuera tu diente ¿qué harías tú? y le dije yo me lo dejo así me lo dejaría sí yo sí a ponerme una resina sí y yo creo que esa es la responsabilidad de uno porque por ganarme un dinero pude haberle dicho que sí claro pero es que verdad si fuera mi diente yo no me lo toco más sí la ética profesional la responsabilidad contigo mismo contigo mismo creo yo que es ¿ves? sí ¿te acuerdas de este caso? sí ese caso no lo pude terminar yo porque me vine a vivir a España ¿no? pero en este caso nosotros lo lo resolvimos con macro y micro abrasión y después con blanqueamiento míralo ok yo no estoy diciendo que lo dejamos perfecto esto le diste mucho de lo perfecto pero un paciente de bajos recursos esto marca mucho esto es una niña de 11 años de edad no le cambia la vida puede salir sí total al lado de una oferta de unas carillas esta niña puede acceder ¿ves? algo importante yo siempre le digo a los a los colegas si tienes un diagnóstico de fluorosis no hagas carillas mira esto es un caso que hicieron carillas un amigo mío que hace solamente carillas mira al año como ya habían fracasado al año la paciente mal higiene se come las uñas mala adhesión mala mala identificación del problema y mala restauración sí hasta para poner una resina como usted dice tienen que tener una adhesión especial es correcto entonces la paciente me dice ¿qué tengo que hacerme? repetirme las carillas no tengo dinero para eso ¿cómo hago? entonces se molestó conmigo le digo pero es que yo no te creé el problema yo no te he hecho nada digo acude a tu odontólogo que te hizo esto a ver que te ofrece no me dice que me tengo que hacer carillas pero es que no tengo dinero es que ya el daño ya el daño que tenías te lo empeoraron con las carillas y no se puede hacer micro macro ¿no? no porque esto lo tallaron y es muy difícil resolver un problema de fluorosis sin tallado por no decir casi que imposible o imposible esta muchacha yo sé que tiene fluorosis mira los dientes de abajo si la fluorosis que ella tenía en los dientes de arriba era como los de abajo lo hemos podido resolver como ya vimos para el resto de su vida sin necesidad de carita gastando menos que lo que gastó haciendo sin problema pero entonces la oferta de servicio de ese amigo mío te daño los dientes si de verdad ver casos así si yo no los puedo tratar los remito realmente como odontólogos generales pues nuestra responsabilidad es atender este tipo de pacientes total total esto no requiere de un especialista ni nada yo bueno si requiere de un especialista Paulina perdóname si requiere de un especialista este es un caso que resolvieron con carilla y las carillas se cayeron si requiere de un especialista tú sabes en qué el especialista en fluorosis no sé no en estudiar en capacitarse en alguien que esté sí en calidad humana en alguien que quiera aprender de forma distinta su profesión que quiera proyectarse al futuro y todo lo demás yo se lo digo a muchos odontólogos jóvenes o muy jóvenes proyectarse hacia el futuro con una oferta de servicios distinta no tiene sentido competir de forma deshonesta con precios o con engaños hacia el paciente la ontología desde el punto de vista científico ha avanzado mucho pero la oferta clínica sigue siendo la misma de hace treinta cuarenta cincuenta años entonces necesitamos especialistas en calidad de vida son restauraciones que fallaron del todo han fallado esta también mal hechas mal alisadas pulidas mal colocadas entonces mira otras restauraciones mal hechas son resinas arillas de resina entonces mira tenemos técnicas simplificadas esto es un niño que vive en la calle ok y hay varios por ahí mira perdón mira el central derecho de tu pantalla con una técnica simplificada mira aquí tenemos varios este otro niño de la calle una cantidad de cálculo ¿en qué casos se puede usar la resina infiltrativa? una de las ofertas de servicio una de las ofertas perdón que una de los artículos perdón que nosotros tenemos publicados como ya te dije sobre historia clínica la historia clínica y evalúa el nivel socioeconómico del paciente de acuerdo al nivel socioeconómico que el paciente te entrega ahí él no te está diciendo que el nivel socioeconómico tiene sino tú lo tienes que deducir con historia clínica algo que se llama nivel socioeconómico de Carafar Méndez Castellano este eso te lo dice tú puedes hacerle diferentes ofertas de tratamiento la resina infiltrante está muy de moda las marcas comerciales de resina infiltrante le están inyectando mucho dinero para la publicidad este pero ya la ciencia nos está dando algunas luces en relación a a las resinas infiltrante tiene es un tratamiento muy poco invasivo cierto costo considerable este desde todo punto de vista hasta ahora no son muy longevas y como todo al final es una restauración si bien modifica el índice de refracción del esmalte al colocar una resina sin relleno sobre el diente tú tienes que saber dónde lo vas a hacer en dientes que están pigmentados hacia lo marrón esos colores ciertamente oscuros la resina infiltrante no son muy muy adecuadas porque vas a saturar más el color y posiblemente se vea peor después de la resina infiltrante en el caso de fluorosis tiene que ser una fluorosis muy 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 leve ok si hay casos yo nunca he resuelto un caso de fluorosis con resina infiltrante mi oferta es otra si sabemos para qué se puede estar utilizando cada vez mejor y más la resina infiltrante para mí viene un cambio importante en la resina infiltrante en cualquier momento se va a dar un cambio de parte de la fábrica pero también está el tema el tema insisto del costo de los tratamientos y de adquisición de la experiencia y de la y de la de los de los productos este caso este caso es bien interesante tú sabes que esta es una hija de un odontólogo y el odontólogo me dio risa porque además que venía de una ortodoncia la niña tiene 13 años de edad venía de una ortodoncia tiene el esmalte rayado tiene fluorosis dental confió en nosotros en la en la técnica de macro y microagrosión y no confió en nosotros en el blanqueamiento ¿qué tal? pero bueno eso sucede no que le daba miedo por la hipersensibilidad yo ¿cuál hipersensibilidad? ¿qué blanqueamiento produce hipersensibilidad? digo en tus manos en la mía no si no yo le aseguré que no y no quiso hacer el blanqueamiento a la hija así sucede mira el central izquierdo de tu pantalla con macro y microagrosión ¿qué tal? wow hermoso sí hermoso entonces esto lo podemos hacer claro quitas manchas blancas el diente no te puede quedar blanco el diente te queda color diente después que esto tú le das de alta y el diente se remineraliza tú puedes ofrecer blanqueamiento dental bien hecho bien hecho a conciencia para lograr el éxito del blanqueamiento no no jugar carrito después de la micro micro o macro este hay que tener algunos cuidados que tiene que tener el paciente algunas indicaciones buena higiene nada más nada más ok no hay nada que hacer ahí tiene el beneficio del exceso de flúor en tus dientes que no te va a llevar a menos que tú te descuides a una caries dental y tienes tu esmalte pulido y ahora tú lo que tienes que hacer es cuidarte mira que bello ese esmalte mira lo antes y después ves y así todos los todos los casos que te pueda mostrar mira este también todos los casos que te pueda mostrar tú a estos casos le puedes hacer blanqueamiento perfectamente esto esto es una señora como de 50 años que ella decía que ella no que ella le habían dicho toda su vida que esto no se podía resolver yo claro sí 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 entonces ya lo ya lo conocemos yo le dije ella no tiene muchos recursos no te preocupes yo tengo una técnica que tiene menor costo pero una técnica simplificada y lo podemos resolver también mira esto este caso es muy interesante porque tengo un muchacho que se presentó a mi consulta y yo se lo digo siempre a mis colegas es que yo cobro todo lo que lo que entra a mi consultor es que esta es mi inversión yo tengo que vivir de esto yo no puedo regalar mi inversión mi trabajo ni nada yo tengo que mantener a mi hijo y a mi familia y a mí mismo y una responsabilidad conmigo mismo claro este muchacho se me presenta él tenía en esta época creo que como 24 25 años y lo que más me gustó fue su valentía de presentarse a mi consultorio y sentarse y me dijo yo le voy a ser sincero yo tengo este problema a él me dijeron que usted me puede ayudar yo no tengo cómo pagar no tengo pero ni él vive como a 200 kilómetros de mi ciudad ok y yo le dije no te preocupes si tienes cómo pagarme y créeme que me vas a pagar tú me vas a pagar pero es que no tengo cómo pagarle digo pero es que me vas a pagar yo te lo aseguro que tú me vas a pagar tú de alguna forma me vas a pagar yo no te puedo regalar el tratamiento ok yo te aseguro que yo voy a conseguir la forma de que tú me pagas lo remití a un odontólogo amiga mía que vive cerca donde él trabaja y le mejoró la higiene porque esto se ve peor porque casi nadie comenta sobre la mala higiene que tienen los pacientes él estaba muy preocupado muy deprimido porque él trabaja en ventas en una compañía y ya le habían dicho en el jefe que bueno que mejorara sus dientes porque daba mal aspecto a la compañía pues entonces él no hallaba cómo se atrevió a ir a mi consultorio y decirme eso entonces yo lo remití la colega se tardó como algo como cinco meses algo así en mejorar su higiene bucal y mejorarlo de forma aceptable para recibir el tratamiento aquí hay una mala operatoria dental seguramente surcos pigmentados los trataron como caries si tienen unas caries interproximales importantes mira cavidades mal realizadas para amalgama que ya las restauraciones se cayeron muchas cosas pasan aquí en estos pacientes mírala cinco meses qué distinto está mucho mejor en el tema de higiene unos detalles todavía bueno yo le hago su tratamiento vamos mejorando poco a poco y así lo dejamos él estaba fascinado con este resultado sí él dijo aquí todavía mira empezamos aquí y mira por dónde vamos y mira y le digo todavía falta pudiéramos hacer blanqueamiento realmente él él no quiso hacérselo porque sentía que era abusar pero es un gran es un gran cambio sí 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 total total entonces él cuando cuando ajá me quedé con la duda ¿cómo pagó ese tratamiento el paciente? ya te voy a decir ya te voy a decir donde él vive en esa zona de mi país esa es la zona endémica más grande con fluorosis en el país ok este y bueno por supuesto me invita mucho ese hay una universidad y todo lo demás y yo siempre que iba a dar un curso allá una conferencia o incluso una clase a pregrado o a posgrado de esa universidad yo lo invitaba y entonces él daba su testimonio él le cuesta mucho a ese muchacho bastante tímido él le cuesta mucho hablar en público pero él sintió siempre la obligación de pagarme pues yo le dije ahora viene te voy a decir cómo me vas a pagar y él me dijo doctor todas las veces que usted me llame yo voy a ir así yo te voy a pedir permiso en el trabajo que lindo desde que yo terminé hasta que yo salí de Venezuela yo lo llamé como unas seis veces o siete veces por lo menos recuerdo de seis entonces yo le dije viste que si si me pudiste pagar ni si me pagaste claro porque estás explicándole a todo el mundo no ya no yo sino tú que fuiste quien padeció de este problema mira los seis meses después le estás diciendo a todos que sí se puede lograr y que sí se puede resolver este problema míralo y ya está ya bien sonriente sí como no un muchacho muy muy buena persona muy buena persona y qué alto sí sí entonces sí se puede resolver te lo digo te lo digo a ti se lo digo a todos se puede resolver eso depende de tu entrenamiento de tu nivel de conciencia de tu cariño por los pacientes por tu profesión por ti mismo y esta es otra niña que también le resolvimos el problema así tenemos muchos muchos pacientes mira esta otra muchos muchos pacientes mira ese un central primero yo estiro te acuerdas de esa fotografía sí este esto va a ser la portada de mi libro que yo voy a publicar esperemos que sea el año que viene míralo ya nos planteó sí mírala ahí está qué edad tiene ella 11 años 11 años tan joven se puede hacer sí se puede hacer hay dientes que no han erupcionado a esos dientes se los hacemos luego no hay este edad para hacerse no 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 sabes que esta esta paciente que te estoy mostrando yo la había rechazado para hacer tratamiento pero esta foto se me quedó en la cabeza me quedó en la cabeza y un día yo me puse a analizarla yo dije ¿por qué yo dije que no? es un caso además de 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 florosis hay un daño que le hicieron a ella con turbina con protatorio con diamante todo hay en el ahí hay cortes que le hicieron no sé por qué mejoramos su higiene y todo la llamé la invité y le dije mira no te aseguro nada pero vamos a hacer una prueba y olvidándome de los daños profundos porque eso ya hay que restaurarlos resolví todos los demás mira que bien que bonito mucho mejor yo no estoy diciendo que los de perfectos no lo quiero dejar perfecto mejoré esta paciente no puede optar mucho cuando tiene muchos recursos esta paciente brincaba y gritaba de felicidad porque yo simple y llanamente mejoré su situación y al mejorar calidad de vida ¿qué más puedes tú querer? ¿qué más puedes tú aspirar? ¿no? sí y así como te digo hay hay muchos casos déjame ver si llegamos a tratamientos este niño también tenía como 11 años de edad a los tratamientos por ejemplo erosivos ajá mira ese niño mira lo que ve yo ese consultorio no es mío hay consultorios que me invitaban a ir a otras ciudades y todo para mostrarles y enseñarles a los odontólogos cómo hacer estos procedimientos es que estaba perfecto porque donde yo vivo o donde yo vivía en Caracas ahí no hay ferosis dental entonces yo tenía que salir de mi ciudad a buscar los pacientes o cuando me invitaban para 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 obtener casuística para para mostrar todo lo que podíamos hacer ¿no? mira los sistemas erosivos este es el antiveto ¿no? hay literatura pero no de buena calidad porque una tesis que te hable de un producto comercial y nada más sea eso mira el los sistemas erosivos son para eliminar manchas no para eliminar el problema de ferosis manchas manchas exógenas o cromógenas como estas las marrones si bien modifica el esmalte un poco no resuelve el problema de ferosis ¿no? ok mira este paciente más nunca regresó lamentablemente mira cómo lo mejoraba sí ya faltaba trabajo ya faltaba este paciente llegó desesperado porque él decía no consigo trabajo si usted no me ayuda voy a tener que robar a alguien sí las situaciones personales de cada paciente verdaderamente a veces cuando nos enteramos de estos de estos aspectos verdaderamente nos llama mucho la atención y nos tiene que sensibilizar y yo no estoy hablando de sensibilizar sensibilizar por regalar el trabajo estoy hablando de sensibilizar por entrenarnos correctamente porque nuestra responsabilidad es resolver los problemas de salud bucal de la población para eso fuimos entrenados en mi país es el perfil del egresado de la odontología totalmente mira este este caso que te voy a mostrar es un muchacho muy particular este muchacho que no hablaba 18 años de edad no hablaba él no tenía celular trabajaba en ese momento en una compañía en una en un basurero ok para hablar con él tú tienes que llamar a la mamá y la mamá te decía a qué hora él te iba a llamar y a esa hora en punto él te llamaba para mí hubo un problema de drogas algo aquí algo pasó la mamá lo recuperó y lo tenía controlado yo asumo eso muchachos insisto que no hablaba mira esto es muy feo hay hay caries hay que hay florosis pigmentos él le encanta el café le encanta le encanta el café insisto no hablaba no es que no pudiera hablar él no hablaba él todo lo que nos decía lo medio escribía por mensaje la mamá nos mandaba los mensajes él no nos hablaba en la consulta para nada qué curioso sí 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 muy interesante muy interesante más interesante es el final nosotros todos en el consultorio este es otro consultorio que me invitaron me decían es que aquí lo único que hay que hacer es cariño digo pero es que él no tiene cómo pagar porque tú vas a ofrecer cariño cómo vas a hacer adhesión y todo eso yo propuse el sistema erosivo yo no estoy diciendo que yo lo voy a dejar perfecto yo le estoy diciendo que yo esto lo voy a dejar viable para restaurar solamente las caras interproximales que son las que tienen caries viable yo no voy a dejar esto perfecto míralo míralo antes míralo ahora míralo ¿qué tal? gracias sí qué bueno ¿qué tienes que hacer ahora? resolver esos esas cariño interproximales y listo recién sí ya quedó ¿ya está listo? hemos mejorado la higiene te va a faltar pero hemos mejorado la higiene ¿tú sabes el final de esto Paulina? no que cuando el muchacho nosotros terminamos esta etapa y yo me despedí de él porque esto quedaba en manos de los odontólogos del consultorio ese consultorio restaurar las caras interproximales el paciente se me quedó mirando yo le di la mano y le dije me despido de ti me dio mucho gusto poderte ayudar y él me abrazó y me dijo gracias habló todos nos quedamos en el consultorio así y hemos empezado a gritar habló 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 todo el mundo todo el mundo feliz contento y lo abrazábamos y el serio porque no se reía ni nada serio y abrazaba cada uno así ay qué bonito eso te pega durísimo un paciente que haga eso eso es yo no estoy hablando de que tú no recibas dinero tú debes recibir dinero por tu trabajo tú lo regalas si tú deseas pero estos extras llamémoslo así de la vida no tienen precio no hay tarjeta de crédito que pague eso entonces todas esas manchitas a veces las podemos mejorar y quitar con los sistemas erosivos que los sistemas erosivos son limitados para muy pocos casos todos todos los tratamientos cada tratamiento tiene su indicación y siempre tenemos que recordar que los tratamientos odontológicos son individualizados tú tienes que aprender múltiples técnicas y múltiples soluciones para ofrecer de forma individualizada de acuerdo a cada problemática que te presente el paciente ¿ves? esto también lo llevamos para Marruecos los sistemas erosivos míralo este en los sistemas erosivos hay más marcas ¿no? sí, sí hay más marcas la más conocida es esa mira este antes después ¿ves? entonces hay múltiples soluciones lo único está en ti lo que tú puedas ofrecer y lo que tú estés dispuesto a dar entonces tú me preguntas que cómo se hace la macro y la microabrasión hay algo importante en la macroabrasión la macroabrasión no debes perder anatomía ni morfología del diente llámese ángulos diédricos tienes que conservarlo bordes y sal y volumen del diente si bien se pierde alguito porque estás estás rebajando o eliminando el esmalte hipomineralizado y ahí radica para nosotros la importancia de aprender a identificar y diagnosticar y clasificar correctamente hace poco me preguntó la autora Magliner casualmente casualmente que me estoy acordando esto fue hace como como dos semanas porque hemos estado conversando una vez a la semana de varios aspectos ¿no? en relación a cariología y florosis ella me dice doctor ¿por qué a usted le gusta tanto la clasificación que se llama TF los autores se llaman Tristrup Fereskog eso es del año 72 75 por ahí le digo porque esa clasificación sin tu querer primero te enseña histopatología sin tu querer tú no tienes que aprender histopatología y te habla a ti de acuerdo a la severidad te ubica en un número y te dice aproximadamente cuál es la cantidad de esmalte que está hipomineralizado en su espesor y de ahí tú puedes hacer diferentes ofertas en una florosis TF4 tú puedes tener aproximadamente 50 80 micrómetros de espesor de esmalte dañado si tú lo eliminas abajo tienes un esmalte de mejor calidad hay que conocer las bases no hay de otra para poder implementar un buen tratamiento a todos ustedes en México yo los invito a que revisen el segundo libro la segunda edición del libro de estos colegas Roberto Valencia y Roberto Espinoza muy muy interesante mucho mejor que el primero que el primero del año 2011 la diagramación los dibujos todo es una cosa espectacularmente bien realizada su trabajo siempre ha sido espectacular son dos señores primero dos caballeros siempre bien vestidos educados por demás profesionales ante todo me dice que de la Universidad de Guadalajara ¿verdad? de la Universidad de Guadalajara yo ahí estudié ah bueno fíjate tú está el doctor Roberto Espinoza el doctor Roberto Espinoza actualmente es el director de la revista Rodip de la Asociación Latinoamericana Operatoria de Biomaterial una revista de gran tirada es una www.rodip r-o-d-d-do-y-b-de-bueno punto com es una revista de libre acceso ok luego te voy a contar algo interesante en relación a la revista de libre acceso para todos los ontólogos ¿no? entonces todo esto usted tiene artículos me dice que en el que explica el proceso ya hemos publicado y vamos a publicar más ahora que estoy aquí en España tengo más tiempo y más responsabilidad por publicar ¿nos puede pasar los links para dejárselos aquí a todos para que los chequen? ¿te los paso ahorita? ¿ahora? cuando termine los dejamos aquí abajito del video para que puedan tener acceso a sus artículos una niña que la dejaron perder hay mucha literatura sobre residuo infiltrante y florosis pero ellos dicen en florosis severa me agrada mucho que haya dicho florosis severa porque los casos que están expuestos ahí no son florosis severa, son florosis leve y estamos hablando de la Operatis Dentistry, que es la revista de operatoria de la Universidad de Nueva York ¿ves? esto no es florosis esto es simplemente un defecto de desarrollo de la humanidad, cualquiera que sea no es una hipoplasia esto es un defecto cualquier esto puede ser hasta hasta un defecto por traumatismo dependiendo la historia pero ellos por ahí esto dice que es una hipomeralización hipomeralización ah sí mira, lo dice que es por trauma sí, el hijo bajo ajá causada por trauma correcto y ahí entran las resinas infiltrantes correcto en estos casos sí muy bien perfecto esto es un caso tomado de las redes no es mía en donde hicieron resina infiltrante les quedó bello bellísimo esto es florosis leve esto es florosis TF1 o 2 hicieron resina infiltrante no más de ahí puedes hacer resina infiltrante en pacientes con florosis y mira cómo les quedó muy bonito hermoso bello pero hasta ahí ya más de ahí no puedes utilizar resina infiltrante en casos con florosis sí y tener en cuenta que a lo mejor 5 años después se tienen que cambiar sí 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 o menos la literatura está hablando ahora que hay casos con una longevidad de 5 años pero son muy pocos ¿no? son muy pocos los casos ¿no? pero este pero sigue estando en el tapete porque las resinas infiltrante desde la primera propuesta tendrán que 14 15 años cuando hablando de caras interproximales y para caras lisas debe tener la mitad de ese tiempo aproximadamente entonces todavía estamos muy muy nobles en ese sentido ¿no? nos falta a la odontología nos falta mucho aprender investigar desarrollar quién sabe por dónde es el futuro de las resinas infiltrante de repente mueren como de repente se presenta una innovación totalmente disruptiva o que nadie pensaba y por ahí va el desarrollo y así pasa pasa muchas cosas este hay mucho que hay mucho que estudiar y mucho que aprender sí yo yo aún así me quedé con ganas de ver sus técnicas lo vamos a ver en artículos tiene artículos donde se presentan las técnicas la vamos a dejar aquí abajo que yo los quiero checar porque me encantan todos los resultados que nos mostró este usted es experto yo lo considero como experto mundial de la fluorosis dental y ya vemos que ha viajado por todo el mundo cuántos años lleva de su vida dedicando al estudio de la fluorosis y de todos los defectos del esmalte cuántos años de mi vida a los defectos de desarrollo del esmalte llevo desde que me gradué yo me gradué en el año 88 y a la fluorosis dental a los defectos del esmalte no perdón a la fluorosis dental desde que me gradué igual que al blenqueamiento este son dos de mis grandes amores de la ontología y a los otros defectos del esmalte a la melogénesis tengo varias historias interesantes a la melogénesis siempre me gustó nunca me iba a meter porque es un tema muy complejo muy difícil y yo iba por un lugar en el en el en HMI en un momento del HMI un momento de la fluorosis que me estaba desarrollando muy muy bien en eso entro en el grupo generamos el grupo de DDE Venezuela en el grupo está la doctora María Gabriela Costa una de las odontopediatras la directora de la revista Odus de la Facultad de Ontología de la Universidad de Carabobo en mi país una revista también de libre acceso entra nos conocemos conformamos el grupo y decirle que no María Gabriela Costa es imposible una mujer muy inteligente muy agradable muy educada muy tenaz entonces yo tenía algunos casos documentados a melogenesis entonces ella se entera empezamos a hablar hablar y hablar interactuar yo tenía en esa época como tres casos el que un odontólogo vea un caso en su vida con melogenesis imperfecta se tiene que considerar sumamente afortunada eso casi nadie lo ve son muy pocos en mi país la población probable de pacientes con melogenesis imperfecta pueden ser dos mil en tu país pueden ser siete mil en México entonces es muy poca la población pero es terrible es terrible es terrible es terrible es terrible sumamente feo sumamente grave eso tiene implicaciones de todo tipo renales genéticas suicidas de todo suelo y llega ella empieza a presionar un poco un poco un poco un poco y tuve que desviarme de mi momento de ferosis HMI y me vi obligado a sumergirme en melogenesis imperfecta porque nos contacta un colombiano que fue alumno de ella en el posgrado de ontopediatría que está trabajando en un instituto de investigación genética en Francia la contacta ella porque él fue su alumno me contacta a mí porque alguien le habló de mí y resulta que cuando yo le hablo de María Gabriel Acosta ella también le habla de mí entonces bueno hicimos un grupo ahí y logramos publicar tres artículos sobre melogenesis imperfecta sobre melogenesis llevamos tres cuatro tres sobre genéticas y creo que dos sobre casos clínicos si algo así llevamos son como cinco casos cinco o seis artículos también llevamos sobre melogenesis aprender sobre genéticas y estar al lado de Margaro de la costa no es nada sencillo una mujer que sabe mucho del síndrome esmalterrenal sabe mucho de melogenesis imperfecta una mujer muy polifacética y el nivel científico de ella es bien alto entonces había que ponerse bien al lado entonces sobre melogenesis tengo yo estudiando como aproximadamente doce años aproximadamente HM hice un poco más pero siempre me ha encantado esta área a pesar de que yo hago otras cosas como implantes prótesis estética y todo lo demás pero esto ha sido siempre en los últimos diez años ha sido en donde más hemos crecido diez quince años donde más hemos crecido y hemos generado más camino pues en donde verdaderamente yo invito a todos a que a que se sumeran porque yo Venezuela en el caso del HMI creo que es probable que sea el segundo país de América Latina con en prevalencia de HMI aproximadamente treinta por ciento España es el país con mayor prevalencia de HMI en toda Europa con aproximadamente también entre veinticinco y treinta por ciento o sea treinta niños de cada cien trescientos de cada mil tienen HMI niños hablemos de adultos ¿no? cuando el daño ya está acumulado entonces eso sí es un reto verdadero al intelecto a la capacidad al análisis resolutivo que pues tenga que tener un odontólogo yo llamo que los defectos de desarrollo del esmalte Paulina previenen el Alzheimer porque te obliga tanto a aprender a estudiar y hacer algo distinto que verdaderamente no vas a tener tiempo de pensar en nada así de que se te vaya la memoria sí es de verdad muy pocas personas que se dedican a este tipo de temas odontólogos y es increíble que usted como los doctores de la UDG y muy pocos a nivel mundial se estén dedicando a esto que nos enfocamos en otras cosas y de verdad la fluorosis es tan importante de tratarla es un problema de salud pública y que tenemos que también si no nos vamos a dedicar al 100 como odontólogos generales y como estudiantes que hay muchos que nos están viendo aquí aprendan a diagnosticar conozcan que no que no digan esto necesita carillas o que no sepan ni qué es y ya le quieran poner una resina hay que estar como que empapados y este tipo de caritas la verdad yo creo que en nuestras universidades hemos fracasado en cierta forma porque no puede ser que nosotros solamente estemos enseñando a reparar dientes desde cualquier punto de vista desde cualquier punto de vista mira cualquiera de nosotros hemos visto un paciente con un diente oscuro que nunca ha tenido un tratamiento de conducto y que de repente es probable que ese paciente haya tenido una ortodoncia y probablemente ese diente que se hizo más oscuro hacia el marrón o hacia el beige seguramente crema seguramente ese diente tuvo una calcificación de la cámara pulpar nunca ha tenido ningún otro tipo de problema ni restauración ni nada es probable que ese diente haya sufrido una calcificación de la cámara pulpar por razones idiopáticas reaccionó así al tratamiento de ortodoncia y yo escucho muchos colegas que dicen hay que hacer el tratamiento de conducto para hacerle un blanqueamiento intracameral y yo digo ¿por qué vamos a romper el diente? porque hacer un tratamiento de conducto es romper el diente no van a ese diente aclara si tú le haces un blanqueamiento intracameral si aclara haciéndole un blanqueamiento intracameral digo yo mi respuesta también aclara haciéndole un blanqueamiento intracameral sin romper el diente y tenemos casos así casos pero muy severos muy feos y lo hemos blanqueado perfecto igual que el diente vecino sin tocar sin pensar primero como se dice en romper el diente vamos empezando por fuera a ver si mejora empezar de lo más básico es cierto es correcto que no es sencillo que no es sencillo es que yo pienso que si yo soy odontólogo para mí es que tiene que venir lo difícil si fuera sencillo no lo resuelvo yo mi papá es abogado se lo puedo dar a mi papá si fuera sencillo cualquiera lo haría pero él no lo va a saber resolver tampoco o lo haría el paciente ¿verdad? también entonces este yo creo que como te digo hay mucho hay mucho que que hacer para que tú veas tú me dices hay poca persona trabajando sobre los defectos desarrollo alemán que sí pero cada día hay más actualmente en Estados Unidos que no se interesaban mucho en el HMI ya se están interesando el principal grupo en el mundo en HMI es un grupo europeo dirigido por unos griegos en segundo lugar hay un grupo que se llama el grupo 3D que está en Australia un grupo muy interesante muy muy interesante nosotros dos venezolanos somos investigadores invitados a ese grupo ese grupo es muy pero muy pero muy interesante hay un grupo interesante también en Chile en Santiago de Chile casualmente hicieron pobrao en la Universidad de Melbourne allá en doctorado perdón en Australia ok está el grupo de nosotros en Venezuela y se conformó un grupo en Brasil entre brasileros y creo que dos colombianos sé que está uno creo que son dos hay otro grupo de investigación en Brasil bien interesante ya hay gente que se está interesando cada vez más la sociedad venezolana de odontopediatría y la peruana de odontopediatría están muy muy inmersos en el tema de los defectos en esmalte entonces yo creo que es cuestión de eso de hacerlo debido a nosotros hacer visible lo que ha sido invisible durante muchos años y cumplir con nuestras responsabilidades entonces y unirnos a esos grupos para sumar y que podría ser una maestría la doctora Mónica Rodríguez integrante del grupo de Venezuela ella acaba de terminar una maestría de investigación donde hizo el primer estudio de prevalencia en HMI en Venezuela y determinó que la prevalencia está entre 25 y 30% de la población infantil en Venezuela y que podría existir una maestría que se llamara así que pudiera la doctora María Gabriela Costa hizo su doctorado en amelogenesis imperfecta síndrome malterrenal y te voy a decir algo mira me encanta me encanta ver tu tu cara de satisfecha o sorprendida o contenta con esto que estamos hablando hoy este hay algo que se está hablando mucho en el planeta que para mí está un poco exagerado pero apartando lo exagerado es el tema del gluten el tema del gluten tiene mucho que ver con las personas que son que tienen algo que se llama condición celíaca que no es una alergia es una condición genética es que yo no yo porque mi genética no me lo permite yo no puedo procesar el gluten que es una proteína que viene en los cereales en algunos cereales no en todo pero hay personas que son celíacas que no pueden comer maíz bueno porque la mayoría de los cereales ya no son como eran hace 200 300 500 años ya están manejados genéticamente así como las harinas no alimentan igual que antes porque están manejadas genéticamente y lo que se busca es mayor producción es una cantidad de cosas entonces ¿qué sucede con esto? porque no solamente eso sino que hay pacientes que le prohíben comer gluten como los del espectro autista hay pacientes que no son celíacos porque no tienen las pruebas serológicas positivas sino que son sensibles al gluten ok sensibles no celíaco mi mamá es sensible al gluten no celíaca ok este y esos pacientes otro número que te voy a dar muy interesante el 55% perdón el 1% de la población mundial está diagnosticada celíaca 1% de la población mundial estamos hablando de 700 millones de personas en el planeta este perdón 700 no 70 millones ajá escúchame esto el 55% de esos 70 millones tienen defectos de desarrollo de las partes estamos hablando de mínimo 35 millones de personas si a eso le suman los pacientes con feroz que suman los pacientes con HMI que suman los pacientes con deficiencia vitamina y que le suman los pacientes con amelogénesis imperfecta pregunto es una gran gran población una gran población que tienes por atender que no está siendo atendida por nadie por nadie por nadie por nadie por nadie por nadie los tratamientos con amelogénesis imperfecta son muy costosos muy complicados muy complejos y muy difíciles de realizar pero no son imposibles que tal problema económico de por medio pero se puede resolver si tú consigues un subsidio tu odontólogo ok y haces algo que nadie hace y te lo digo y te digo una cosa existe un cáncer en América Latina que ya muchos lo conocemos no lo voy a mencionar no quiero manchar tu espacio si todos lo conocemos ok se está comiendo mi país lamentablemente lo está destruyendo este hay más de 7 millones de personas que han salido de mi país huyendo ok salvar su vida porque es salvar su vida bajo las condiciones que está mi país yo logré financiamiento para estos pacientes no se va a lograr en otro país claro esas ideas muchas ideas hay muchas porque tenemos que ponerlas en acción si es cierto si lo quieren contactar para cualquier asesoría para cualquier conferencia para y todos sus cursos todo lo que lo podemos encontrar en Instagram como Alfredo bajo Natera que otras redes sociales yo manejo mi cuenta de Instagram como tú dices Alfredo bajo Natera está también mi muro en Facebook que es Alfredo Natera y un grupo que tenemos de estudio que se llama Cevic Florosis lo encontré así como el instituto ok ahí está ese grupo que tenemos también este y estamos claros en que en que Instagram se dirige mucho a una población de cierta edad pero Facebook también se dirige a una población de otra edad entonces siempre mantenemos lo más actualizado ambas redes ahorita estamos reconformando algunas cosas en las redes en las cuales nosotros venimos ahorita dentro de poco con unas ideas particulares con otra fuerza con otra dirección adicional tenemos una plataforma académica online casualmente tiene sede en México en León Guanajuato ok para que tú veas mis socios están allá este GoDental Evolution ok ok también nosotros ahí .com es correcto también está en Instagram así como GoDental Evolution nosotros editamos diferentes cursos por ahí ya tenemos varias ofertas esta esa iniciativa nació casualmente empezando la cuarentena ya ese plan venía anteriormente y nació empezando la cuarentena ya vienen otros cursos por ahí de efectos desarrollos están bastante adelantados no es lo mismo dar una conferencia de estos temas que presentarlo en la plataforma con lo cual hay que siempre reconformar las presentaciones o se tarda mucho tiempo y te quiero decir algo en relación a la plataforma ahí te voy a hacer una invitación en cuanto a la plataforma y en cuanto a las revistas de libre acceso al público nosotros estamos cerca ya de abrir creo que en pocas semanas una sección en esa plataforma sobre las revistas de libre acceso al público al público odontológico de forma de orientar a nuestros colegas desde otro punto de vista quieres leer un artículo mira todas estas revistas que hemos encontrado en América Latina que te permiten libre acceso sin pagar entrando información de valor con la cual puedes empezar a estudiar van a venir otras otros videos y otros que te vamos a empezar a explicar un poco cómo se lee un artículo cómo buscar cómo mejorar tu instrucción cuando tú tienes interés en tu crecimiento profesional qué significa esto qué significa aquello empezar a hacer lo que en nuestras universidades no hemos hecho ni hemos recibido no pretendemos suplir a las revistas no pretendemos suplir a las universidades simplemente queremos impulsar el crecimiento profesional desde otro punto de vista entonces eso lo vamos a crear también en nuestra plataforma ya está en estos días van a ser la la sección de asesorías para casos clínicos desde el punto de vista de prótesis de efecto de esmalte operatoria ortodoncia etcétera etcétera para todo el que nos quiera consultar un caso vamos a tener ahí una sección sobre asesorías de casos clínicos y los voy a invitar a todos para mañana en una cuenta en la cual yo soy asesor científico de una marca comercial de blanqueamiento que solamente se vende en Venezuela que se llama la cuenta se llama whiteperfect.wp ok wp de papá en instagram mañana tenemos un live en esa cuenta que me que me invitaron ok me gusta mucho esa cuenta porque yo yo lo que todas las ideas que yo siempre he tenido en relación en relación a a lo que es una asesoría en las marcas comerciales ahí ellos me permitieron plasmar muchas de las ideas yo tengo plena libertad de decir lo que yo quiera en esa cuenta yo puedo yo pudiera decir si ese producto es bueno o es mal ellos no me no me limitan en nada no me obligan a hablar de la marca comercial yo no tengo compromiso con la marca comercial yo tengo compromiso con el gremio y conmigo mismo yo he he buscado sumarle a la marca comercial hemos testeado hemos mejorado la presentación de su empaque nos han escuchado mucho en su empaque y fotografías clínicas nuestras lo hemos probado lo hemos requetado probado para adelante para atrás para arriba para abajo hemos hecho pruebas de laboratorio PH reología una cantidad de cosas que conocemos lo que más me gusta de esta cuenta es que insisto ellos me permitieron inclusive el estilo de la cuenta es mía toda la fotografía toda 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 que se muestra ahí es fotografía mía me estoy viendo sí toda la fotografía todos los videos todo es mía sí si bien alguien quiere consultar algo ahí ellos responden pero lo que se muestra lo que se dice lo que se escribe ellos me dieron la plena libertad si bien a veces apareciera que yo no lo escribo quien lo escribió fui yo ellos lo colocan por supuesto yo le digo no coloque este mensaje y todo me lo acepta eso me gusta mucho de estas personas porque entonces ellos eso quiere decir que ellos están son muy permeables para recibir observaciones críticas y todo como tal porque nosotros somos los consumidores de su producto entonces los invito mañana a las 5 de la tarde hora Venezuela a un live que vamos a tener ahí ya hemos tenido varios y bueno ahí en vez de yo hablar ahí yo voy a recibir las preguntas y dudas que tengan todos los colegas que quieran participar y yo ellos dijeron que tratara de limitarme una hora siempre decimos lo mismo es imposible entonces ellos dicen bueno ya te sabe doctor como es con nosotros entonces ellos realmente me han recibido muy bien yo toda la fotografía inclusive de los productos todas las he hecho yo entonces y listo ahí está me encanta la fotografía la he desarrollado por muchos años fotografía clínica clínica todos los casos usted los tomó las fotografías es correcto sí entonces también he desarrollado fotografía llamémosla artística no soy muy artista pero me encanta la fotografía que hemos hecho ahí me encanta la fotografía de flores hubo un mes el mes de mayo en mi país el mes del día de la madre el mes de las flores se la dedicamos a unas flores que yo tenía que se las regalé a mi mamá que es una un lirio azucena entonces tuvimos esas flores así que espero que te gusten esas flores que publicamos el mes de mayo y le tomé toda la fotografía entonces todas las fotografías con flores también sí sí toda esa fotografía es ideada por mí y ellos me la han aceptado porque bueno ellos saben que estamos haciendo algo distinto algo que nadie hace damos los buenos días en los lunes con una fotografía deseamos feliz fin de semana los viernes con otra fotografía y martes miércoles y jueves se lo dedicamos a la publicidad y a enviar mensajes recuerda esto recuerda aquello varios mensajes que hemos dado por ahí verdaderamente esperamos que siempre sea de suma para todo el que lee esa cuenta yo agradezco que se haya dado el tiempo aquí la plática y usted con el conocimiento infinito podemos durar 24 horas sin problema pero agradezco su tiempo vamos a dejar los links de sus artículos para que chequen las técnicas para que chequen también la plataforma educación continua que tiene y todas las redes sociales del doctor se las vamos a dejar aquí en la cajita del video y pues muchísimas gracias doctor por su tiempo a mi corazón a ti por la invitación en verdad gracias gracias me encantó conocer mira que casualidad de la vida tú me seguías y yo te seguía donde nos venimos a conocer en las jornadas en las jornadas me causó mucha gracia cuando yo digo yo conozco a esta niña si estoy yo cuando reviso yo si yo la sigo y yo no soy mucha gente yo lo contacté hace años pero nunca recibí respuesta cuando empecé a entrevistar pero dije algún día el doctor me va a dar una entrevista es raro porque yo respondo a todo el mundo quién sabe qué habrá pasado pero bueno no era no era el momento para que tú veas entonces era esto sí claro y yo a todos los eventos que invite yo estoy a los que me quieran invitar ahí estoy también claro bienvenida también tú también me encantó gracias por tu invitación gracias por este este rato odontológico y reflexión a mí me encanta esto porque yo también hago mucha introspección sobre lo que estoy haciendo y me permite también hacer un poquito de retroalimentación y de terapia odontológica para mí me encanta mi profesión a mí me encanta aprender todos los especialistas que vienen aquí te voy a decir algo tú sabes que yo no iba a ser odontólogo no no sabía yo quería ser era biólogo ah ok yo empecé a estudiar odontología porque no tenía más nada que estudiar yo quiero ser biólogo yo quiero ser biólogo en mi mamá pero bueno entonces me inscribí en odontología y empecé el primer año me voy a salir de esta profesión le decía yo mis padres no quiero segundo año tercer año en el cuarto año de la carrera descubro la restauradora y me enamoré yo había visto operatoria me había gustado pero descubro la restauradora me enamoré si usted le gusta tanto la operatoria y la fluorosis va en contra de la operatoria y ahí se pelean sus gustos no al contrario se complementan porque el desarrollo de las técnicas para la fluorosis en el caso de la fluorosis necesitas saber mucho operatoria mucho desmalte y cariología y todo eso si no hubiera tenido la operatoria no supiera manejar la multioje la piedra de diamante y el pulido como no se hace bueno es cierto una cosa me llevó de la otra toda la experiencia si como no yo creo que uno se va construyendo como un uno inicia como un jarro roto entonces tú tienes que irte construyendo totalmente todo lo que aprendemos nos va a servir más adelante no entendemos para qué sirve ahorita pero más adelante esas herramientas nos van a servir así es en todos los aspectos de la vida si pues muchas gracias por su tiempo y le mando un abrazo hasta España sigan otro abrazo para ti están increíbles sus redes y ahí pueden ver casos también como todos los que vimos aquí y agradezco su tiempo y le mando un abrazo gracias doctor otro abrazo para ti gracias éxito estamos hablando gracias chao gracias por su tiempo bye sigan los redes por favor y suscríbanse aquí al canal adiós chao y suscríbete